El tema de seguridad será la primer prioridad. La primera semana, me voy a operar, ya hablé con mi ortopedista porque tengo lastimado el tendón, de que jugué fútbol, no fue un mal paso, ni me pusieron el pie, aclaro. Brinco, sé brincar, entonces cuando alguien me quiere dar una barrida, pues brinco, y cuando alguien me quiere poner obstáculos, los brinco. Pero en esta ocasión fue por jugar fútbol, tengo roto el tendón del pie derecho, el tendón de Aquiles. Obviamente eso hace que no pueda caminar correctamente. Me voy a operar, tengo que estar tres días, me dicen que cinco, pero tengo que estar tres días en reposo. Me voy a operar la tarde del tres, porque voy a dar rueda de prensa, la rueda de prensa ganadora en la mañana. El día tres, y de ahí me voy a operar, y voy a estar tres días en reposo absoluto, y dos ya itinerante. Tengo gira tanto en Puebla como en Coetzalá y Zacapuestla. Y en esa misma semana, mi primera reunión será para analizar los temas de este.